¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentre muy bien Bueno señores, hoy vamos a hablar del próximo partido que va a tener nuestro gran equipo Cruz Azul Y el próximo partido señores es el martes 25 de septiembre A las 21 horas, hora centro y a las 19 horas, hora local de Tijuana Señores, es un partido del torneo de Copa, un partido importantísimo porque son octavos de finales ya Nos tocó jugar contra el Club Tijuana Un equipo señores que tiene un comportamiento en este torneo muy parecido al de nuestro gran equipo Cruz Azul Ellos terminaron como líderes en su grupo con 7 puntos Nosotros terminamos como líderes también en nuestro grupo con 7 puntos En la tabla señores están en la posición 8 Están ellos una posición arriba de nosotros, nosotros estamos en la posición 9 ¿Cuál sería acá un pequeño indicador rojo que yo creo que debe tomar muy en cuenta nuestro gran equipo Cruz Azul? De los 4 partidos que tuvieron ellos ahorita en el torneo de Copa Dos como visitantes y dos como locales Los dos partidos que estuvieron como locales no perdieron señores Los dos partidos los ganaron Le ganaron al Toluca y le ganaron a Juárez Ganaron los dos partidos Nosotros señores como visitantes porque vamos como visitantes al Estadio Caliente señores A enfrentarnos contra este equipo Tijuana De los dos partidos que tuvimos como visitantes Ganamos uno al Zacatepec y perdimos otro contra el Atlas Entonces acá nada más el cuidado es que como locales ellos son muy fuertes Juegan bien, defienden su localía No les gusta perder, no les gusta regalar nada Y sus dos partidos señores los ganaron Entonces tenemos que tomar muy en cuenta eso Aparte que pues según la teoría que hay Los registros, el análisis es que señores No va a ser un partido muy fácil, es muy parejo Terminamos casi iguales con 7 puntos cada quien Y señores pues ese es el próximo partido que tiene nuestra máquina celeste Espero que toda esta afición azul Todos estos bro de corazón azul Apoyemos a nuestro gran equipo Cruz Azul Le deseamos la mejor de las suertes Y que obtengan un gran resultado Hay que correr la voz con todos los brothers de corazón azul Para que señores estemos todos apoyando a nuestra máquina celeste Este martes 25 en los octavos de finales Ya en el torneo de copa contra el partido contra el Tijuana Bueno ese era mi comentario Espero tu opinión, espero tu comentario señores Y apoyar a la máquina celeste El martes 25 en los octavos de finales De la copa MX Y no me despido diciéndote adiós Y hasta la próxima